Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues miren nada más y nada menos la postal. Creo que ya no tiene ninguna oportunidad en esta transformación el señor Ricardo Monreal. Lo que acabamos de ver el día de ayer y el día de hoy donde ya le habla el presidente de la república ya es tajante. Donde, pues ya déjeme decirle, este hombre ya rayó en la desvergüenza de expresar ahora sí que es parte de la oposición de México del Grupo Conservador. Donde dice que no hay que votar a favor de la reforma eléctrica. A lo cual este señor fue puesto en ese lugar para que apoyara ahora sí. No a la cuarta transformación en sí, sino a lo que los mexicanos les conviene. O estamos en manos de los empresarios que ya los conocemos, son viscerales. No les interesa nada la calidad humana como tal. Lo único que les interesa es el negocio. Y no podemos soltarle el negocio de un derecho. Bien lo dijo ahora Rafael Barajas el Fisgón en una entrevista que le acabo de hacer en una rueda de prensa que nos regaló. Bien lo dijo él. La electricidad no es un negocio, es un derecho. Y ese derecho tiene que estar en manos de la sociedad de los mexicanos. No podemos estar en medio, ahora sí, más bien en manos de esos fascinerosos, de esos hombres del comercio. Que lo único que les interesa es esto. Y bien hecho por ellos, pero por eso no le podemos soltar. Algo trascendental que viene siendo la energía eléctrica en estos momentos. Porque los mexicanos no estamos dispuestos a pagar cinco o seis veces más de lo que cuesta ahorita. Porque México padece, señor Ricardo Monreal, de cerca entre 60 y 80 millones de pobres. Los cuales no podrían pagar tarifas privadas. Por eso debe ser netamente social. Creo que perdió el piso. Se le olvidó que Zacatecas, ya que es oriundo de aquellos rumbos, es uno de los estados que más exporta a paisanos hacia Norteamérica. Y no por gusto, sino por necesidad. Y ellos, los que habitan todavía ahí en Zacatecas, la mayoría, más de la mitad son pobres. Y no podrían pagar las altas tarifas si seguimos en manos de los empresarios. Pero vamos a ver qué pasó, amigo de Conexión. ¿Qué le contestó el presidente? ¿Qué dijo Ricardo Monreal al respecto el día de ayer? ¿Y qué dijo Rafael Barajas, el fisgón, hace rato en una entrevista? Primero vamos a ver qué dijo el señor, pues ahora el susodicho, ex cuarta transformación, porque sus actitudes... Y no es que uno, los mexicanos, lo estemos corriendo. No, él se sale solo. Él se corre solo con sus actitudes. Vamos a escucharlo. ...como de amistad que se constituyó en Cámara de Diputados México-Rusia. En el Senado vamos a actuar con prudencia. Perdón, perdón, aquí está hablando de Rusia. Creo que hay que poner el momento en el cual hablaba de la situación de la electricidad del día de ayer. Déjeme, se lo pongo ahorita en este momento, porque ya se me cuatrapió aquí. Mire, aquí tenemos la nota. Dice Shion acerca de lo emitido ayer por Ricardo Monreal. Ya en estos días vamos a conocer quiénes están a favor del pueblo y quiénes defienden intereses de empresas extranjeras y o intereses creados. Andrés Manuel López Obrador, golpe seco y directo a Monreal que amenaza con detener la reforma del Senado, aunque pase en la Cámara de Diputados. Ahí lo ve a Monreal lo que estaba diciendo ayer en la Cámara de Senadores. Ve a Monreal pérdida millonaria si se aprueba la reforma eléctrica. Pues ahora vamos a ver qué dijo el presidente hace unos momentos. Vamos a darle play. Es lo mismo, ¿no? Es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios. Y tu periódico defiende a estas empresas. Entonces hablan de pérdidas millonarias. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está desinformado porque no hay pérdidas. Al contrario, gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Nada más. Y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. ¿Y no se pagarían empresas posibles sin indemnizaciones o multas? No, 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 no. Y siempre amenazan y van a acusarnos al extranjero. Yo les platicaba que cuando estábamos solicitando el permiso para la compra de la refinería en Texas a Shell, que estaban queriendo condicionarnos o buscaban los empresarios que defiende tu periódico, que nos dieran el permiso, pero que retiráramos la iniciativa de reforma eléctrica. Ese permiso para comprar la refinería, que ya es de México, que deberían de estarlo celebrando en los medios de información, porque estamos recuperando bienes para México. Bueno, ese permiso lo tenían que otorgar tres instituciones del gobierno de Estados Unidos. El Tesoro, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía. Y teníamos la autorización del Tesoro, del Departamento de Estado y la Secretaría de Energía. No, pedía más y más información, que si de dónde íbamos a agarrar el dinero para pagar la refinería. Indagando sobre el origen del dinero. Y nada, era porque estaban haciendo politiquería. Bueno, muchas gracias a la gente de Sin Línea que nos manda ahora sí este video, este extracto de la mañanera, en el cual queda muy claro y le mandan un mensaje al señor Monreal y al Grupo Reforma, porque era el periodista que preguntaba de ese lugar al respecto, sobre la situación acerca de la reforma eléctrica, donde ya entran ahora sí los tirones, porque ahora en abril, creo que 13, 14 de abril, me informó el señor Rafael Barajas, mejor conocido como El Finjón, que aquí se lo presento a entrevista a la cual le hicimos hace unos momentos. Es una disculpa, pero el sonido falló cuando estábamos ahora sí haciendo esa transmisión, pero aquí se lo pongo en pantalla en estos instantes, para que quede usted mejor informado al respecto. Vamos a ver, y yo le traduzco lo que estaba diciendo ahí Rafael Barajas. Le habíamos hablado sobre Ricardo Monreal, ¿cuál era la situación? Nos decía que él ya no entendía a Ricardo Monreal por estar emitiendo ese tipo de opiniones acerca de la reforma eléctrica. Yo le volví a preguntar que si se había cargado a la derecha, y me decía Rafael Barajas, te sigo expresando, yo ya no lo entiendo, es verdad lo que te estoy diciendo en estos momentos. Pero la reforma eléctrica, me decía, la reforma eléctrica tiene que ir porque es un derecho de los mexicanos, no es un negocio. Si fuera negocio, desde cuando se le hubieran pasado a las empresas privadas, desde aquellos ayeres en que reinaba el PRI desde 1940 y tantos, por aquellos rumbos, se hubiera privatizado. Pero sabíamos que era una cuestión social, la cual se tenía que llevar energía eléctrica a los lugares más recónditos del país, donde no le conviene a empresas como Iberdrola. ¿Quién va a poner infraestructura? Es muy cara. Esos postes que ve usted constantemente y esos cables que van a rancherías donde hay muy pocos pobladores. No sería un negocio si estuviera en manos de los privados. Es por eso que debe estar en manos de la sociedad mexicana, esto es del gobierno, para que pueda llevar ese servicio a donde a nosotros nos interese el negocio y nos interese el servicio como tal. Si no las comunidades, si no las comunidades más apartadas, pues no tendrían derecho ni a los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, y hoy que se ha vuelto el internet un servicio básico en estos momentos. Pues ahí ve a Rafael Barajas, el fisgón, el cual estábamos en esa entrevista hace unos momentos. Vino a la región lagunera a recibir un premio llamado John Reed, que se le da a personas del tamaño de aquí, de este gran señor, y el que estaba atrás es otro monero llamado, conocido como Monzi. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado. Ricardo Monreal, creo que ya no tiene cabida, creo que se va a ir a ese mentado hueco, a llenar ese hueco tan pequeño, donde están el señor Germán Martínez, donde está el señor Álvarez y Casa, donde está una diputada suplente, una senadora o diputada suplente, y la otra persona se me olvida que también anda por esos rumbos. Creo que forma parte también el señor, porque ya no tiene cabida con los panistas, el señor Gustavo Madero. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado, la reforma eléctrica va, a pesar de los pesados. Señor Ricardo Monreal, fue un placer conocerlo. Vámonos riendo, denle like, se inscriban al canal, en esta boleta es más fácil, y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta, porque Conexión está al pie del cañón, en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.